¿Qué es el Carnaval Cutervino? Que visiten nuestro Carnaval Cutervino, que se darán con esa grata sorpresa de un pueblo hospitalario, de un pueblo digno, de un pueblo bello, de un pueblo atractivo, de un pueblo con un enorme potencial en lo turístico y en todos los aspectos económicos y sociales de la vida del ser humano. Cuando hablamos de carnavales siempre se menciona Cajamarca, pero Cutervo tiene lo suyo y me atrevería a decir que Cutervo tiene el mejor carnaval de Cajamarca. Aquí hay deporte, pintura, mojadas, cenizas, reinado, albazos y mucho más. Vive este hermoso reportaje del Carnaval Cutervino 2024 con Cutriturs por las rutas de Cutervo. ¡Vamos, vamos, vamos! Señores y señoras, el Carnaval ha llegado y Cutiriturs, como es de costumbre, te trae la alegría de esta hermosa fiesta. ¡Pusha! Carnaval es igual a la alegría de su gente y no es por nada, pero en Cutervo, de 365 días del año, se celebran como 800 fiestas dentro de la provincia por lo menos. Y esta es una de ellas, una fiesta para grandes y chicos, donde solo importa disfrutar la vida. Es característico en Cutervo identificarse con un grupo carnavalesco, que hoy, ya formalizados, se han convertido en asociaciones carnavalescas, al que puedes pertenecer de acuerdo a tu preferencia. Cada uno con un color específico, que hace vivir el Carnaval de una manera inigualable. Saltas, cantas, bailas, haces barra y vives el Carnaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Cutervo inicia a lo grande su carnaval, con el ingreso de todas las asociaciones carnavalescas, en un pasacalle interminable de colores. Fiesta, alegría y diversión, Pueblo Nuevo, Reseña, Carniche, Amistad, La Merced, Milenium, Juventud Unida, Juventud 70, Lenta, Generación, El Combo, El Puente, Disfraz y Alegría y Tempestad Azul, forman parte de este hermoso carnaval cutervino. Acá en Cutervo es muy característico en los carnavales realizarse competencias deportivas de fútbol, boli y básquet. Y cuando hablo de competencias, hablo de un nivel altísimo deportivo, locales, nacionales y les cuento que hasta extranjeros han llegado a representar a su grupo carnavalesco. Ahora, les cuento que las barras de cada equipo, ¡uy! hacen una barra extraordinaria y voy a meterme en cada una de ellas para ver cómo alientan a su grupo de carnaval. Y como digo, en cada reportaje, ¡vamos! 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 Hola amigos, estamos en actividades del carnaval y he venido con mi amiga Milagros a tomar un rico calientito. Hola Milagros. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Te he traído aquí a la esquina del mercado donde suele venderse los calientitos, como es lo típico del carnaval cutervino, su emoliente dulce con su cañazo, ¿no? Pero te cuento Milagros, yo también he tomado calientitos esos días de mora, de maracuyá y de otros sabores, me ha gustado, te lo juro. No, sí es cierto, hay variedades de frutas, como se dice, que lo mezclan con el cañazo, pero lo más primordial y lo más típico del carnaval cutervino es, como te digo, el emoliente con... De verdad que está caliente, nos va a brigar en este frío, pucha, porque estamos fuertes. Que cutervo, un frío, pero igual, salud. Bueno, salud. Y te invitamos a ti que disfrutes el carnaval cutervino 2024 con tu rico calientito. Como todo cumpleaños, tiene su serenata y el carnaval de igual manera. Hoy es día de serenata y el cuerpo ya lo va sintiendo. Se llegó pues carnavales y para brindar unos calientitos no vendría nada mal. Me dirán Quique, ¿a qué hora duermen? Pues eso es lo que menos uno hace cuando se viene a carnavales. Así que ni bien termina la serenata, nos vamos al bar del carnaval cutervino a seguir bailando y disfrutando. Energías hay de sobra. El tiempo va a estar viejo, hay mucho más. De estos locos carnavales vamos gozando no más. Cristian y la nueva orquesta te va a poner a bailar. Pero Ixely, ya me quito de verdad, te lo juro. ¿Qué? Vamos a la almas, oye. No, ¿tú crees? Vamos. Ya, vamos. El albaso inicia a las 5 de la mañana. Cada uno con su grupo. Sale por las calles a saltar, bailar y cantar. Los grupos se reúnen en el centro del parque y el que no baila le cae su pencazo. Y les cuento, no uno, sino tres, ¿ah? La última, la última, la última. ¡Vamos fuerte! Tanta será la diversión que luego los grupos se van a su local a seguir bailando o a tomar su cafecito. Nosotros nos dimos una escapadita a comer un rico chicharrón con tamal, para estar pilas durante todo el día. Porque en este carnaval sí que lo vamos a necesitar. Hablar del carnaval es remontarse no a los tiempos actuales, sino remontarse también a los tiempos de inicios del siglo XX. Por ejemplo, yo les digo, o les comento, como se sabe, un albaso es la música que se interpreta al amanecer y al aire libre, lógicamente, ¿no? Durante las fiestas patronales, ofensividades oficiales de alguna localidad. Vamos, cinco de la mañana, a recorrer las calles de Cuterbo. Entre gritos, entre vitores, cada uno, digamos, alegrando a su grupo, ¿no? Recorre las calles cuterbinas y de esta manera, entre tragos, bromas, correrías, saltos, bailes, ¿no? La gente se divierte. Luego de recorrer las calles de Cuterbo, luego de ese recorrido, la gente, digamos, ya con un poquito de hambre, se acerca a la casa designada, ¿no? Y va a disfrutar lo preparado por el grupo que ha sido designado. Seguro han ido a Cajamarca, allá se celebra la entrada del Ño Carnavalón, y todos se pintan, se mojan y bailan, pues acá en Cuterbo es lo mismo. Pero no uno, sino tres días, ¿escucharon bien? Sí, tres días de mojadas. Empezamos hoy sábado, ojalá lleguemos hasta el lunes. Si digan, ¡vamos! Como ven, todo Cuterbo está listo para el primer día de mojadas. Los integrantes de los grupos salen con pintura, globos, baldes con agua, vestimentas graciosas y con suño carnavalón que caracteriza a cada grupo. Hacen de esta tarde una tarde inolvidable. Ya ven, era que vengan, pues. Y como dicen por ahí, ¡pa'l otro año será! ¡Qué bonita señorita! ¿Quién será su enamorado? Como quisiera conocerlo, para matarlo al desgraciado. ¡Ay, minduras de chinas, digan! Unas bellas señoritas hoy mismo disputan el Miss Carnaval Cutervino. Tres trajes lucen cada candidata de su grupo carnavalesco. De gala, típico y de fantasía. Al final, una tanda de preguntas y, pues, tenemos ganadora. ¡Felicidades, Cuterbo! Tiene su reina de carnaval. Luego de otro albazo, ya estamos en el Domingo Loco. Sí, loco por sus carnavales. La gente espera este día y, como es domingo, niños acompañados por sus padres, jóvenes y adultos, salen con agua y mucha pintura a gozar de este día. Porque en su ADN de un cutervino, nunca se olvida ser carnavalero. Ya bañadito e incansable, ni bien llega al parque, ya se escuchaba unos versos picarescos. Esto es el gran concurso de coplas carnavalescas. Vicio, bien, he aprovechado en escucharte, te he visto. Y, bueno, yo quisiera que en este momento me dediques una pequeña coplita al público cutervino y a todos los espectadores del Perú. Bueno, encantado, pero sería ponerme en modo carnavalero, ¿no? Claro, claro, claro. Ponerme el sombrerito. Acá tenemos los instrumentos. En modo carnavalero me enseñaron, ¿no? Por acá, las serpentinas. Parte de la tradición de Cuterbo, ¿no? Con las serpentinas. Vamos a ver si nos ayudan a transformarse. A ver, por ahí. Parte, ¿no? De lo que es... De la alegría, ¿eh? De la alegría, incluso de la indumentaria, del carnaval. Las serpentinas. Bueno, no lo hemos traído el silbato, de repente, pero en otro momento. Una pequeñita, pues, ¿no? Acompañado del bombito. Es parte de la caracterización de las coplas cajamarquinas. Y una que quizás a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y la hemos difundido. Y dice así, ¿no? Y empezamos diciendo. El carnaval de Cuterbo es la máxima expresión. El carnaval de Cuterbo es la máxima expresión. Que une a trece grupos en un solo corazón. Que une a trece grupos en un solo corazón. Ahí está, mi querido amigo. Una pequeñita. Qué hermoso, qué hermoso. Espero que les guste, pues. Nos vemos. Unos amigos nos dijeron que tenían preparado algo para nosotros. Bueno, y nosotros nos fuimos a verlos. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Tenemos una pequeña sorpresa. Va, amigo. Los amigos de Jutiri, los amigos de Jutiri, siempre andan promovidos. Siempre andan promoviendo el arte y la cultura, el arte y la cultura, de mi pueblo putermino, de mi pueblo putermino. Y ya nos traen muy pesados, ya nos traen muy pesados, el flaco del chiquecharras, el flaco del chiquecharras. Igual que el gordo del Alex, igual que el gordo del Alex, igual que el gordo del Alex, y el grandazo del Omar, y el grandazo del Omar. Hay suerteza de estos gafos, hay suerteza de estos gafos, de estos cholos de la lente, estos cholos de la lente. Les cuento que acá en Cutervo, mañana, tarde y noche, se baila con banda típica. Y para no quedar mal, esta linda parejita me enseñó algunos pasos. Lindos, ¿no? Esto es carnaval. Ya saben, no hay excusa para que zapatees en estas fiestas. Muy bien, hoy es lunes, y es costumbre comer un plato típico de carnaval. Nos referimos al zancocho de carnaval. Hay diferentes preparos, según las costumbres de cada familia cutervina. Nosotros visitamos a dos bonitos lugares. Bueno, iniciamos con el primero. Hola Kika, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo a toda la audiencia de Cuter y Tours. Estamos acá en Arena Club, como lo he manifestado, Kike. El día de hoy, lunes de Sancocho, vamos a preparar el rico sancocho cajamarquino, netamente cutervino. Y Arena Club lo prepara de la siguiente manera. Como ingredientes tenemos repollito, el choclito, la zanahoria, la ricacha, el camote. La cebollita, la cayuita, la yuca y el plátano. También veo lo que es tradicional, ¿no? La patita. La patita, el perito, las carnes que entran en un sancocho, ¿verdad? Exacto. Como buen cutervino y neto de acá de la zona, siempre usamos para este tipo de sancocho la patita de chanchito, pero tiernita, para que salga suavecito, salga toda su esencia de la patita de chancho. También tenemos lo que es la carne de res. Acá Cutervo es productor de carne también. Su cuerito chancho. Y el cuerito, como dijo acá el amigo Kike, el cuerito de chancho, que una vez que está cocinado, normalmente lo conocemos como carashto, ¿no? Bueno, les comento que acá ya están las carnes y como la magia de la televisión, nos vamos a ver el plato preparado. Estuvo muy rico. Y ahora llegamos por acá. Cuéntame, ¿desde qué hora le están preparando este rico sancocho? Empezamos desde muy temprano por el tema de la carne, el pellejito, que tiene que estar suave. Y empezamos a servir a partir del mediodía, este lunes de carnaval, para que todos vengan a degustar el rico sancocho en la chicharronería Doña Gallardo. Bueno, es un plato típico. Veo muchas carnes. ¿Cuál es lo principal acá en este plato? Lo principal es el pellejo de carnaval, ¿no? La carne de chancho y la carne de res. Acompañado con verduras, con plátano sancochado, con camote, choclo, yuca y toda la sustancia de lo que se ha cocinado la carne. Bueno, qué rico plato. Yo no quiero contar más porque siempre nos ven comiendo y esta vez no será la inflexión. Yo voy a seguir comiendo este sancocho de carnaval, este rico lunes, porque hoy día en la tarde salimos a mojar, pero un poquito gorditos. Así que nos vemos hoy la tarde, pero primero comemos nuestro sancochito. Gracias, chao. Les cuento que me comí dos platos. ¿Para qué más ya? Como les comenté al inicio, Cutervo tiene tres días de mojadas y bueno, hoy es el último. La gente está muy alegre. Hay más agua y pintura para gozar de este día a lo grande. Ya ven que Cutervo es full diversión y que viva Cutervo en este carnaval. Y como en carnavales nos pintaron demasiado, obligado tuve que venir al spa a hidratar la piel para seguir carnavaleando. San Miguel se pusieron a bailar. San Pablo y San Miguel se pusieron a bailar. Con su rico cobolito nadie los puede parar. Con su rico cobolito nadie los puede parar. Pero antes, una rica parrilla y queda. Y acá vinimos porque después de tanta cuerga, uno ya necesita reponerse. Ay, ay, ay. Barriga llena, corazón contento. Ahora sí me voy a dormir ya. Estoy cansado. Quique, ¿cómo que a dormir? Vamos a la retreta. ¿Retreta? ¿De carnaval? Obvio. Vamos, vamos. No quiero gozar. Ay, esto de tempestad azul. Y la hierita, la hierita. Vamos, vamos. La retreta es una de las tradicionales actividades de nuestro carnaval cuterrino, donde cada grupo carnavalesco sale desde un punto fijo y termina en la plaza principal, a donde llegan acompañadas de una rica banda típica y, ¿por qué no?, de un buen caliente. Hoy sí, pues. Me quedé sin ropa de tanto carnaval. Bueno, fui a comprarme algunas prenditas para ir a ver el corzo y, de paso, me llevé a la vendedora a que te acompañe un ratito. Hoy martes, todos los grupos están organizándose para presentar sus hermosas comparsas y carros alegóricos en el gran corzo carnavalesco. Un trabajo muy detallado y con mucha dedicación. ¿Me podrías comentar un poco del trabajo que ustedes realizan para la presentación que hacen en sus carros alegóricos? Bueno, esta presentación es, nosotros ya venimos con tiempo, digamos, nos reunimos la gente, el grupo y ya sacamos ideas. Y ya mientras vamos formando las ideas, ya vamos diciendo qué carro hacemos, qué figuras hacemos. Y estas ideas nacen del grupo. El gasto, el tiempo que se llevan en realizar estas obras, maestro. Bueno, el gasto lo cubrimos todo el grupo, ¿no?, con nuestras actividades, en nuestras reuniones nos hacemos. ¿Un promedio de cuándo se gasta? Nuestro domingo. Para que sepan los turistas cuando nos ven. Bueno, acá hay un gasto más o menos de 10 mil soles. Lo primero es lo trabajamos en Tecnopor. Damos la figura, la imagen, ya luego lo forramos con papel periódico, sino con papel de azúcar. Y ahí encima ya viene lo que es de la fibra de vidrio. O sea, me explicas que dos meses. Sí, dos meses, un poquito más. Estos trabajos se presentan en el gran corzo carnavalesco. Dan colorido a esta linda fiesta. Solo queda disfrutar del arte de los cutervinos. Bueno, y de su picardía también. Aunque llovió y también hizo frío, los grupos mostraron su talento. Estuvo tan buena la fiesta que algunas se sacaron hasta los tacos para seguir bailando su huayno y calentarse un poquito. En mi caso, fui a tomar un cafecito con esta linda vista de nuestro parque 2 de mayo y planeando qué voy a hacer mañana para este último día de carnaval. Hoy ya no fui al albasco y me dio tiempo de lavar mi carro que quedó modo carnaval. Unos minutos y quedó impecable. Muchas gracias. Me dirigí hacia el parque y justo este año ha coincidido el carnaval con la fiesta del medio año de la Virgen de la Asunción. Acá no hay calientitos ni cañazo, pero sí me refresqué con una rica agua escuchando la banda de músicos. Antes de ir a disfrutar de la noche de cenizas, pasé por este bonito lugar. Un rico crepé y unas papitas crocantes eran justo lo que necesitaba, ahora sí a botar polvo a la China. Y así es señores, llegó el miércoles de ceniza. Se llama así porque se quema al nuevo carnavalón. Los grupos de carnaval salen cubiertos con sus chales negros y llorando como viudas. Porque el carnaval ha terminado y con esto nosotros también nos despedimos, pero no llorando, sino alegres porque hemos disfrutado hasta ya no dar. No te vayas carnaval, quédate ocho días más y si por capricho te vas, yo te sigo por tu tras. Qué bonitos carnavales hemos pasado, lleno de risas, conociendo muchos turistas que llegaron este año y con la satisfacción de que Cutervo se está volviendo en un potencial turístico que no podemos dejar de visitar. Ven, salta, canta, baila, goza, desestrésate, sé feliz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Ay, 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 esto es carnaval. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Somos Cuteriturs por las rutas de Cutervo. De Cajamarca, aquí hay tres días de deporte, hay mojadas, chazo, máquina, la... Bueno, acompáñame. Ay, ya me equivoqué, es que el señor me ha mirado... Decirle que Cutervo tiene el mejor carnaval, hice bolas, ya. Graba, cuéntame. Y muchas cosas más. Revive, este hermoso. Ay, revive, no, vive. Hablo de un nivel. Carnavales, realizar. Sí. Ay, peligro. Ya. Llega a sentarte y no más negro. He salido un rato con mi amiga Milagro. Ah, no, te ríes, Tamari, chava. Dicen que el carnaval es borrachera. Luego me di cuenta que todo el año es carnaval. Ah, no. Cutervo faltó, ¿diste? Sí, sí. Saludos, chicas. ¡Hola!